Promesas perdidas del fútbol mexicano, Darvin Chávez. Darvin Chávez se formó en la Academia Rojinegra, donde cumplió el sueño de poder debutar en primera división, demostrando claro calidad desde sus inicios. Fue así que los rayados se hicieron de su carta de manera definitiva, y posteriormente sería campeón dos veces en Conca Champions. Sin tanto reflector, también ganaría una Copa MX con los Tiburones Rojos del Veracruz, pero sin lugar a dudas su logro más importante fue ser parte de esa camada de Juegos Olímpicos en 2022, donde México se llevaría el oro. Su rendimiento dentro y fuera de las canchas siempre fue irregular para un profesional. Fue entonces que tomaría la decisión de emigrar al fútbol finlandés con el FF Jaro y el Hei Nadoki. No sé si lo pronuncié bien, sinceramente. Para finalmente en 2021 ponerle fin a su carrera. Como curiosidad, se sabe que en 2017 fue arrestado en Monterrey por no haberle pagado una pensión alimenticia a su esposa.